El sonido de este silbato tiene un alcance de 700 metros a la redonda. Sus portadoras pueden denunciar el acoso y la agresión sexual en el transporte y en el espacio público de manera instantánea. Ahora que tengo mi silbato me siento mucho más segura, ya que puedo tener la ayuda de las personas de seguridad, los policías, entonces usen el suyo también. El uso de esta alerta erradica agresiones, rompe la indiferencia y exige un cambio de mentalidad social contra el abuso. El silbato forma parte de la estrategia 30-100 para prevenir la violencia sexual en el transporte y espacios públicos implementada por el gobierno de la Ciudad de México. Considero que es una buena alternativa para sentirnos un poco más seguras y poder llamar más la atención en el momento en que recibimos algún ataque o alguna ofensa hacia nuestra persona o hacia alguien más. La Ciudad de México busca ser segura y amigable para mujeres y niñas. En el metro, al estar en el vagón, pues al usarlo, pues sí yo me siento un poco más segura, porque sabemos que a la persona que llega a acosarnos, pues lo pueden agarrar ya en la siguiente estación. Gracias a esta iniciativa se están viendo resultados. ¡Hazte escuchar! ¡Gracias! ¡Gracias!